¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicom. Hoy te quiero compartir algo muy importante referente al tema de las AFP. Y es que ya tenemos un link oficial para poder justamente realizar la solicitud de acuerdo al cronograma que todavía inicia a partir del 20 de mayo para que puedas solicitar justamente la devolución de tus aportes. Muy bien, este cronograma, como estamos viendo acá en pantalla, se ha realizado en base al último número del dígito del DNI. Entonces, acá justamente la asociación de AFP está considerando esta explicación para aquellas personas que no entienden o se confunden con el dígito verificador. El último número del DNI es el que está compuesto por 8 dígitos. No es el que está compuesto solamente de un dígito separado entre un guión. No, solamente es el último número que comprende los 8 dígitos del DNI. Entonces, esta persona no estaría iniciando el 2, el cronograma, sino estaría iniciando el 5. Él le correspondería el número 5 a partir del 30 de mayo. Muy bien, ese es un tema. El segundo es que yo te voy a compartir justamente un video tutorial de una proyección que se ha realizado anteriormente con las demás AFPs de cómo ha sido el retiro de aportes para que puedas refrescar tu mente y puedas conocer cómo se había realizado justamente en el pasado este retiro de las AFPs. De igual manera, cuando se publique el link, ahora sí, para poder estar habilitados al seleccionar esta solicitud, también lo vamos a hacer el tutorial paso a paso. No se preocupen, ¿ok? Pero les puedo asegurar que prácticamente es el mismo tutorial porque se ha realizado lo mismo en todos los retiros. Así que supongo también que se estará realizando para este nuevo retiro. Así que te dejo este video de una proyección de cómo se hizo el tutorial en años pasados para que puedas tener en mente cómo se pudo realizar. Sin más, yo me despido y cualquier información se estará realizando en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Y en esta oportunidad les quiero compartir un tutorial referencial, aclaro, un tutorial referencial para que puedan recordar cómo fue el procedimiento de retiro de aportes de las AFP el año pasado y que con seguridad es el mismo que se va a realizar este año para este nuevo retiro de aportes de hasta cuatro ITs del año 2022. Actualmente la página oficial que nosotros ingresábamos para consultar y realizar la solicitud de retiro de aportes está inhabilitada, pero obviamente cuando ya se promulgue en el peruano, se publique el procedimiento operativo, vamos a poder ya ingresar nuevamente a esta página y en ese momento ya estará habilitada. Entonces, para los que no se acuerdan muy bien, al momento de ingresar a ese link nos sale esta imagen, ¿no? Bienvenido a tu ahora en la AFP tiene como finalidad ser un soporte para tu futuro. Cuídalo y retira y retira solo lo que necesites en esta coyuntura. Elige la solicitud que decidas realizar, ¿ok? Este retiro de los dos mil soles ya sabemos que era la opción que nosotros teníamos para poder retirar al momento de tener una suspensión perfecta de labores por el tema de la pandemia. Y la otra opción era el retiro de cuatro ITs. Va a ser lo mismo, solamente que el monto se va a actualizar a dieciocho mil cuatrocientos soles, porque en este el año pasado la OIT era de cuatro mil cuatrocientos soles. Ahora, actualmente, este año dos mil veintidós, la OIT es de cuatro mil seiscientos soles. Por ende, por cuatro, dieciocho mil cuatrocientos soles. Acá lo que vamos a hacer es, obviamente, darle clic a donde dice solicitar retiro. Una vez dándole clic a solicitar retiro, nos van a pedir colocar nuestro número de DNI, o mejor dicho, el tipo de documento, si es DNI, pasaporte, etcétera. El número de ese documento, en este caso del DNI, el dígito verificador, que es el dígito separado de un guión que nosotros encontramos en nuestro DNI, ¿ok? Nuestro DNI está compuesto por ocho dígitos. Después hay un guión y de ahí hay un dígito extra. Ese es el dígito verificador. Después vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento, que también se encuentra en nuestro documento nacional de identidad, y le vamos a dar en No Soy Robot. Es muy rápido y sencillo el tutorial. Más que todo estamos recordando. Y en este momento te va a salir tu nombre. En este caso sale Sandra, pero si obviamente colocas tu DNI va a salir tu nombre. Y nos va a salir este mensaje. Ingresa el monto a retirar. Acá te va a salir el total de monto que tienes disponible en tu fondo. No es el monto máximo de retiro que es 18,400, no. Acá va a salir el monto total de lo que tienes ahorrado en tu fondo privado de pensiones. Si tienes una OIT, si tienes dos OIT, eso ya depende de cada fondo individual de capitalización. O cada cuenta individual de capitalización. Y acá abajito donde dice, ingresa el monto a retirar. Saldo disponible para el retiro. 4,400. ¿Qué quiere decir? Que como yo solamente tengo 4,400, que es una OIT del año pasado, solo voy a poder retirar ese monto. Lo máximo, 4,400. Pero, ¿qué sucede si tú tienes más? Entonces, acá te va a salir saldo disponible para retiro 18,400. Sí o sí, acá tiene que salir 18,400, que es el monto límite que tú puedes retirar. Pero si tienes menos, ese es el límite, obviamente. Entonces, lo que tú vas a colocar acá en la casilla es el monto que tú deseas retirar. Si, por ejemplo, tienes 20,000 soles en tu fondo de pensiones y el máximo es 18,400, ¿cuánto vas a poder acá colocar como máximo? 18,400. Pero, ¿qué sucede si tienes 5,000 soles? Es menos que el límite. Entonces, puedes retirar 5,000 soles. Pero es voluntario. No quiere decirte que si tienes menos, vas a retirar todo ese menos. Si quieres retirar solo 1,000 soles, a pesar de que tienes 5,000, retiras 1,000. Si tengo 3,000 soles y solo quiero retirar 500, retiras 500. Es voluntario. Muy bien. Después vamos a darle que sí en continuar. Y después nos va a llegar a esta nueva imagen del procedimiento, ¿no? Monto a transferir de la entidad financiera. Acá va a salir el monto que tú has solicitado retirar, ¿ok? En este caso, vamos a colocar el lugar del destino del retiro. Pago en una entidad financiera en Perú o pago en un banco del extranjero. Así que muy atentos. Este es un tutorial referencial. Vuelvo a repetir para que puedan recordar cómo fue el procedimiento el año pasado y que va a ser el mismo que este año. Vamos a colocar el departamento. Sí, vamos a colocar pago en una entidad financiera en Perú. En un próximo video ya vamos a hacer el caso práctico de un banco en el extranjero. ¿Ya? Vamos a colocar acá pago en una entidad financiera del Perú. Vamos a colocar el departamento, la provincia, el distrito y la dirección. ¿Ok? Este es de nuestro, obviamente, nuestra información personal. Después vamos a colocar la forma de pago. Si es un depósito en cuenta o si no tenemos cuenta, que las mismas AFP nos aperturen una cuenta para poder justamente retirar el dinero que se nos ha enviado de nuestros fondos de pensión. En este caso, si ya tienes una cuenta, vas a tener que elegir el banco. Ya la AFP, cuando se publique la ley, van a publicar la lista de las entidades financieras en donde vas a poder recibir el dinero. Pero mayormente son BCP, BBVA, Banco GNV Perú, Banco de la Nación, Scotiabank y algunas cajas. Así que hay que, ya cuando llegue la información, la estaríamos publicando. Número de cuenta, obviamente, para que se deposite el dinero. Información del contacto del afiliado, tu correo electrónico y tu número de celular. Estos datos son muy importantes porque, mediante estos medios, la AFP te va a estar comunicando cómo está el procedimiento. Si ya se registró la solicitud, si ya se te envió el dinero y si ya está en tu cuenta para poder retirar. Así que es muy importante que lo coloquen bien, no se vayan a confundir. Después va a salir un pequeño resumen de tu correo electrónico, número de teléfono, departamento, distrito, provincia y dirección. Esto es para que verifique que está correctamente llenado. Si no está correctamente llenado, le das atrás. Pero si todo está perfecto, le van a dar en continuar. Y por último, le va a salir este mensaje. Listo. Tu solicitud se ha generado con éxito. Solicitud va a salir un número, obviamente, que es personal. Y el resumen, ¿no? Monto o retirado, o lo que tú solicitaste a retirar. Libre disponibilidad de tu AFP. Transferencia al banco, entidad financiera, número de cuenta en soles, fecha y hora de la solicitud y tu correo electrónico. La AFP o la asociación de AFP no solicitan información personal como número de tarjeta, ojo, clave de tarjeta, CBB y, perdón, u otro en los mensajes de texto o correos que envían. Es decir, si tú ves una página o una publicación de la AFP que te pide el número de la clave, el número de la tarjeta, no lo coloques. Es falso. Ya que acá te indican de que la AFP no pide esa información. Después de esto le vamos a dar en finalizar y así fácil y sencillo se realizaría el tutorial para el retiro de aportes de las cuatro IT de las AFP. Como vuelvo a repetir, para finalizar es un tutorial referencial para que recuerden cómo se realiza este procedimiento y que no es nada complicado. De igual manera, hoy a las seis y media estaremos transmitiendo en vivo la firma de la autógrafa de ley que realizará el presidente Pedro Castilla. Así que muy atentos todos. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!